Te voy a dar lo que tú me pidas, pero por favor, dame la dirección de Isadora en México. Me gusta verla así, sonriente. Es usted muy linda, Isadora. ¡No, no, no, Gerardo, por favor! ¿Qué haces? Es así. ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡No me dejes, papá! ¡Isadora! ¡Guáltame! ¿Qué pasa? ¿Isadora? Ana Silvia se encerró en su habitación. Que haga lo que le venga en gana. Ya pensaste lo que te dije ayer del asilo. Ay, mamita. Ya te dije que tú no eres el motivo de mi separación con Ana Silvia. Ayer me sentí muy reconfortada cuando vino tu amiga Isadora. Es una mujer muy buena, muy sensible. Te agradezco tanto que le hayas permitido que hablará conmigo, hijo. Entre ella y Ana Silvia hay una gran diferencia. Lo sé, mamá. Carlos, hijo, quiero que sepas que entiendo el momento que estás pasando. Tienes problemas con tu esposa. Hay la posibilidad de iniciar una nueva relación con una mujer que te ha impresionado. Por eso te lo vuelvo a decir. No quiero estorbarte. Quiero ayudarte. Suficientes problemas tienes para cargar todavía con una vieja inútil como yo. Mamá. No eres una vieja inútil y no cargo contigo. Te quiero. Has hecho muchas cosas por mí y no te voy a dejar sola ni ahora ni nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo deshacerme de este maldito recuerdo? ¿Por qué no puedo desprenderme de esta sensación de suciedad? Gerardo. Miserable. Eres una pesadilla que arruinaste en mi vida. Y por si fuera poco, me alejaste de mi niña. De mi felicidad. Gerardo. Si alguna vez te viera, te obligaría. No importa cómo decirme dónde tienes esa soledad. ¿Pero cómo que le dio de golpes al dueño de la compañía, señor Issa? Me siento muy apenada. Fue muy amable conmigo. ¿Y por esa pena no va a ir a trabajar hoy? Si estuviera mi tía Loreto, no dejaría que usted hiciera esto, ¿eh? Pero como Loreto sigue cuidando a tu primo, yo ya tomé mi decisión. ¿Y si ese señor la despide? No, no. Yo que usted le llamaba y le pedía perdón. No, Carmelita. El señor Villaseñor no me interesa. Si me echan del trabajo, ya encontraré otro. Qué grande está tu hija, ¿eh? Es toda una mujer. Así debe estar la mía ahora. Hecha toda una mujer. ¿No te gustaría conocerla? Piedad me comentó que Isadora me culpa a mí de haberme llevado a Soledad. Pero a mí se me hace que todo eso es una farsa de la propia Isadora porque ella no quiere que yo sepa que mi hija está con ella. ¿Y de veras crees eso? Estoy casi seguro. Lo voy a comprobar porque esta noche salgo a México. ¿Vas a ir a ver a Isadora? ¿Y a poco sabes su dirección en México? Pero es fácil averiguarlo. Oye, ¿qué pasó de Ernesto? Conseguí un trabajo en Mexicali. Está trabajando por allá. Isadora. ¿Entonces va en serio lo del divorcio? Sí. Y pienso quedarme con todo. Pero Carlos es abogado. Si no trabajara con Hernán, sería un don nadie. No habrá juez que no me dé la razón. Ni que deje de exigirle que me dé todo lo que me corresponde cuando sepa que me engaña con esa mujer. Si te refieres a Isadora, pierdes tu tiempo. Tengo la impresión de que esa mujer no anda con tu marido, sino con Hernán. ¿Y cómo sigue Fidel? Ya mejor, parece. La Toña no nos deja verlo. Pero ni hablemos de eso mejor. A ver, dime por qué traes esa carota, así de contenta. Ay, es que ya tengo todo listo para irme a México. Por lo pronto voy a vivir con unos tíos en una unidad habitacional. ¿En qué piensas? En Fernando. ¿Tú crees que ya se ha olvidado de mí? Me habló Lucy diciéndome que era urgente que me presentara en su despacho. ¿Sí? Pensé que debería disculparme por lo de noche. Como me dijeron que no había venido a trabajar. Quiero ser sincero con usted, Isadora. No me arrepiento. Ayer sentí deseos de besarlo. ¿Y pensó que yo debería responder? ¿Me hubiera gustado? Solo por eso me mandó llamar. ¿Por qué no deseo que abandone la empresa? Anoche se portó de una manera extraña. Ese rechazo tan violento. ¿Y qué esperaba? Espere, espere. Permítame hablarle. Creo que... ¿Usted tiene un problema? Algo que la atormenta. ¿Por qué no me dice qué le pasa? Me gustaría ayudarle. Mis problemas no tienen por qué interesarle. Si me interesan... Por favor, confíe en mí. Dígame lo que le sucede. Eso le va a salir muy caro, señor. Y más caro todavía si no quiere que lo sepa la señora Piedad. Está bien. Te voy a dar lo que tú me pidas. Pero por favor, dame la dirección de Isadora en México. Le agradezco su interés por ayudarme, pero... No, no, nadie puede hacerlo. Isadora, Isadora. Al menos... Prométame que no dejará el trabajo en la compañía y que acepta una invitación a cenar. Pero usted tendrá muchos compromisos. Lo más importante es desagraviarla por lo de noche. Esta noche pasa de buscarla a su casa. Ay, señorita Isa, si se ve muy buena gente. ¿Por qué no le dijo la verdad? ¿Para qué, Carmelita? Bueno, pues... ¿Quién quita y le ayude a encontrar a su hija? Como tiene tantas influencias, hágame caso y pídale al señor Villaseñor que le ayude con eso. Vendrá por mí esta noche. Ay, ¿sabe? El señor Carlos también es muy buena gente. Ay, sí, la verdad es que a mí no se me va una. Ese sí está de a tiro enamoradito de usted. Ay, Carmelita. Bueno, pues... Perdóneme que se lo diga, pero... Es la verdad. Vete de aquí. Fidel no se encuentra bien. Sí, no voy a molestarlo. Nomás vengo a ver cómo está. Todos ustedes deseaban que se hubiera muerto, ¿no? Eso es mentira. No, ¿a dónde vas? Tú no puedes acercarte. Ay, sí, no vas a ser tú quien me lo impida, ¿verdad? Fidel. Fidel, soy yo. Soledad. No lo despiertes. Que me acerques o te juro que te dejo sin un pelo. ¿Qué pasa, Toña? Esta que entró aquí a la fuerza. Fidel. Tú ibas a decirme algo acerca de mí, ¿no? No, no. Yo te dije que está muerta mil veces. No. Vete. Por favor, dime la verdad, Fidel. Toña, llama a la enfermera que la saque de aquí. Te lo suplico, Fidel. Dime. ¿No lo oíste? Te vas o llamo a la enfermera para que te saque. Lárgate. Ustedes van a hacer que me muera. Está bien. No regreses a decirle. Solo le pido a Dios que te pongas bien y que... que si mientes y me estás ocultando la verdad acerca de mi madre... que él te perdone porque yo no voy a poder hacerlo. Fidel. ¿Esa mujer que quiso matarte tiene algo que ver con Sol? ¿Es su madre? Si otros lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Es que no es fácil, Amparo. La capital está llena de gente. No hay trabajo para todos. Yo creo que deberíamos considerarlo todos como una posibilidad. Piénsalo bien, Amparo. Ay, me extraña que no quieras ir a México, Sol. ¿No estás que te mueres por ver a Fernando? Eso no viene al caso ahora, Malú. ¿Qué tal si nos va mal allá y tenemos que regresar a Casino Unquinto? ¿Dónde vamos a vivir? Yo creo que es mejor irnos para que mamá olvide a papá. ¿Por qué? Porque papá no va a regresar con nosotros. ¿Y a mí qué me importa? Yo sí lo quiero. No como a ustedes que no le importa lo que le pase. Si ustedes deciden irse, pues yo me quedo con él. ¿De verdad ya no quiere otra cosa? No, no. Gracias. Quisiera darme valor. ¿Para qué? Para pedirle que se case conmigo.